Perfecto, José Luis, muchísimas gracias. Aquí también estoy con la doctora Paola Sánchez. Ella es nutricionista y experta en todos estos temas de nutrición. Y sabe que en este 2023 yo creo que es importante también empezar el año con muy buena salud y de eso va de la mano con la comida, con el alimento. Ahora, queremos saber, porque hay bastantes dietas que están de moda, he visto algunas como la dieta del ayuno, o el 30, paleo, no sé cómo se pronuncia bien, la keto, que es una de las más, que ha estado inclusive más en tendencia, como más en auge. Pero doctora, usted dígame, ¿cuáles sirven, cuáles no sirven? Esos mitos, esas verdades, ¿me las puede contar en este momento? Bueno, mira, sí, la palabra dieta realmente es nuestro tipo de alimentación. Prácticamente todos hacemos dieta, ¿no? Ahora hay unas dietas en tendencia, pero bueno, lo más importante es la modificación de hábitos. En todo caso, vamos a aclarar un poquito de las ciertas dietas que están de moda, como por ejemplo la dieta keto, que se le empezó a usar realmente en niños con epilepsia, ¿no? ¿Cuál es la base de la dieta keto? Que usas los cuerpos cetónicos como fuente de energía. Cuando tú dejas de comer carbohidratos, se acautan esas reservas de glucosa y glucógeno, y lo que haces es usar los cuerpos cetónicos como fuente de energía. Entonces, esta dieta se compone en un 75% grasas, 5% carbohidratos y 20% proteínas, ¿correcto? Uno de los beneficios es que mejora la resistencia a la insulina, genera, te da muchísima saciedad, y bueno, y muchas personas las pueden aplicar, excepto aquellas personas que, por ejemplo, tienen cálculos a la vesícula, trastornos alimenticios, también hay que saber que hay ciertas personas que no la pueden hacer. O sea, realmente, entonces, para el público en general, ¿es buena o es mala? Es buena, es buena, también como cualquier tipo de plan alimenticio, lo ideal es que esté guiado por un profesional. Ok, o sea, no es como yo misma, como el tipo automedicación, o sea, yo misma veo que busco en Google cómo es que se prepara, cuáles son los alimentos que van, y yo misma me hago mis dietas, mis planes nutricionales, no, o sea, tiene que ser de la mano de un experto, ¿verdad? Sí, exacto, tiene que ser de la mano de un experto, porque realmente la idea es que la hagas de manera adecuada. Ninguna dieta es mala, por ejemplo, una dieta vegetariana, una dieta paleo, una dieta keto, siempre y cuando la hagas bajo una guía profesional, porque a veces pueden haber deficiencias o inclusive excesos, ¿no? Entonces, a veces dices, ah, es que esa dieta no me funcionó, probablemente es porque no la hiciste de manera adecuada, ¿no? Y otra de las ventajas también, evitar aquellas dietas estrictas, porque más la que está de moda cuando inicia el año son las famosas dietas de detox, por ejemplo, las que son supuestamente detox, de puros jugos verdes, que solo es a base de frutas y de vegetales, y por ejemplo, eso no les aconsejo, porque carece de una fuente importante que es la proteína. Entonces, la proteína es prácticamente la que te da saciedad, energía, por supuesto, y también que forma todos tus músculos, tus huesos, a veces puedes perder mucha agua y masa muscular, inclusive te apoya anemia, porque una de las fuentes de proteína justamente son las proteínas de origen animal o vegetal, pero este tipo de dietas como solo de frutas y vegetales, solo te aportan vitaminas, minerales y carbohidratos, pero carece de otros nutrientes. Doctora, usted me hablaba de la dieta o de la alimentación detox, entonces, ¿cómo se puede llevar una buena alimentación tipo detox? Quizás me hago los juguitos, pero también desayuno algo, o no es que solamente con el juguito verde me quedo toda la mañana hasta el mediodía y recién a las 2 de la tarde voy a comer mi almuerzo, o cómo debería de ser para llevarlo de buena manera. Bueno, mira, en sí, nuestro organismo tiene el hígado y el riñón que te ayuda a desintoxicar. ¿Por qué uno tiene hígado graso o generalmente ganas peso? Por el exceso. Aquí el problema no es los carbohidratos, no son las proteínas y no son las grasas, sino el exceso. Entonces, ¿qué es lo que te aconsejo? Que empieces a tener una alimentación equilibrada. Eso sí, evita exceso de carbohidratos, come siempre una fuente de proteína, incrementa el consumo de vegetales y frutas y sobre todo elimina alimentos ultraprocesados, alimentos que tengan mucho azúcar, bebidas alcohólicas. Entonces, por ejemplo, si tú quieres empezar a como que este año a decir, bueno, ya me diagnosticaron hígado gras y quiero hacer cambios, empieza por eliminar bebidas alcohólicas y alimentos ricos en el azúcar, frituras. Ok. Ajá. Aquí tenemos un poquito de los alimentos que está la doctora nombrando. Por ejemplo, tenemos lechuguita que ya viene a ser vegetales, tomatitos, guineo, que fruta. Por acá tenemos manzanitas. Estos son los alimentos que uno debería de comer, pero también la proteína, usted me dice, ¿no? Un poco de carbohidrato. También quería consultarle, ¿qué pasa con los embutidos? Bueno, mira, los embutidos no son aconsejables porque son carnes ultraprocesadas. ¿Qué significa eso? Aparte, tienen una cantidad excesiva de sal. Todos los días me preparo mis pepperonis fritos, con mi jamoncito frito, con el tocino frito. O sea, yo estoy haciendo mal, entonces. Sí, bueno, mira, el tocino, si tú lo compras, el corte no es un corte que a pesar de que es alto en grasa, es natural. A diferencia de un embutido, como por ejemplo, jamones, ciertas salchichas, que tienen muchísimos ingredientes y un exceso también de sal. Entonces, depende de lo que tú consumas. En el caso del tocino, bueno, podría ser una excelente opción, a pesar de que es un alimento rico en grasas, pero es una opción más natural. Entonces, de los que me mencionaste, podría seguir con el tocino. Ok, el tocino nos quedamos. Y así es como nosotros estamos viendo también los diferentes tipos de dietas, pero yo creo que con lo que nos decía la doctora, hay que quedarnos con una correcta alimentación, más allá de hacer la dieta. Primero, estar de la mano con un buen profesional que nos pueda dar una correcta guía u orientación. Y segundo, pues también creo que se trata de sustituir alimentos, ¿verdad? Más que todo. No concentrarnos o enviciarnos o obsesionarnos con las dietas, porque yo creo que ahí es cuando hay excesos y ahí es cuando ya estamos cayendo por donde no debemos. ¡Gracias!